Bueno, esta tarde el alcalde de Santiago, Pablo Salaqued, se reunió con los dirigentes de los liceos emblemáticos, muchos de los cuales están en toma, otros han hecho tomas, los han sacado, han vuelto a hacer tomas, los han vuelto a sacar de los colegios. Hay una situación de preocupación porque podría venirse una nueva oleada de tomas de colegios. Vamos a conversar con Felipe Zarao, que nos cuenta en qué terminó la reunión, Felipe. ¿Qué tal, Alejandro, Beatriz? Buenas noches. Efectivamente, estuvieron reunidos por más de tres horas ahí en la municipalidad de Santiago. El alcalde Pablo Salaqued con los dirigentes de estos siete u ocho colegios que están movilizados de alguna manera, algunos de ellos en toma, otros ahí votando en sus asambleas para definir qué es lo que van a realizar. Tenían que responder estos estudiantes a la propuesta que había hecho el alcalde Salaqued de tener una suerte de tomas parciales, es decir, mantener los liceos con una parte tomada por parte de los alumnos y otra parte abierta para los estudiantes que quisieran asistir a clases y no perder así más jornadas de estudio. Esta propuesta fue rechazada por la mayoría de los estudiantes, la mayoría de los dirigentes que estuvieron presentes en esta reunión. Hablamos de, por ejemplo, el Internado Nacional Barros Arana, el Liceo Barros Borgoño, también el Liceo de Aplicación y varios otros. Hay un caso puntual que tiene que ver con el Instituto Nacional, quienes van a votar el día jueves, qué es lo que van a hacer, si deponen o no las tomas. Los otros siete ya dijeron que rechazan esta propuesta y que van a seguir tomados. Ante esto, el alcalde Pablo Salaqued ha dicho que a partir de mañana en la tarde va a iniciar el desalojo de los liceos. Recordemos que había dado como plazo hasta hoy día. Bueno, mañana en la tarde finalmente se va a coordinar con carabineros el desalojo de estos establecimientos y en el caso del Instituto Nacional se va a dar plazo hasta el viernes, dado que ellos tienen que votar el día jueves. Vamos a revisar algunas de las declaraciones que hicieron los dirigentes secundarios a la salida de esta reunión en la Municipalidad de Santiago. La idea más que nada va a apoyar este tipo de movilizaciones que son un poco más radicales respecto a todos los problemas que hay. Tanto internos que nosotros tenemos como Liceo de Aplicación, lo que hay en Providencia, como el Consejo Escolar Resolutivo, la irregularidad de los manuales de convivencia, lo que hay a nivel nacional, esta ley que criminaliza todas las protestas sociales, la ley GINSPETE. Hasta el momento estamos viendo la posibilidad de distintas manifestaciones como establecimiento. No descartamos la posibilidad de toma ya que se ha visto una realidad del alumnado que desea realizarla, pero no es algo definitivo ya que tenemos que realizar como establecimiento esa decisión. Bueno, ahí revisamos algunas declaraciones de dirigentes estudiantiles de acá, algunas de ellas de acá de Providencia, varios de los cuales también están en estado de alerta y también planteándose la posibilidad de iniciar retomas de sus colegios. Claro que en el caso de Providencia es bastante más complicado porque el alcalde, Cristian Lave, tiene la determinación clara de ir a los desalojos inmediatamente cuando estas tomas se producen. En lo concreto, en la comuna de Santiago son, ya lo decíamos, ocho los liceos movilizados, siete de ellos han dicho que no a la propuesta del alcalde y por ello a partir de mañana de la tarde se va a iniciar el desalojo de estos establecimientos. Ellos dicen que van a ver qué hacer, van a insistir en la idea de mantener tomados estos establecimientos. En el caso del Instituto Nacional hay que esperar a que vote su asamblea el día jueves y si votan mantener esta toma se va a proceder al desalojo el día viernes, como lo ha dicho hoy el alcalde Pablo Salaquet, que a todo esto sigue hablando en una larguísima conferencia de prensa.